Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar una serie de novelas muy conocidas debidas a uno de los creadores de la ficción de textivesca reciente, más conocidos, más exitosos, pues que está funcionando mejor. Me refiero a la serie de Myron Volitar de Harlan Coven. Harlan Coven es un autor norteamericano, aunque con mucha vinculación a Europa en su vertiente literaria. Él estudió Derecho, parece ser que estuvo trabajando en una agencia de publicidad de un tío suyo, hasta que me decidió dedicarse a escribir, y oye, llegaba y besaba el santo, es que no le puede ir mejor. Es un autor que todas las novelas que saca son un éxito rotundo, traducido a 40 idiomas, no sé cuántos millones, 50 millones de libros de ejemplares vendidos, una barbaridad. De él se han hecho cantidad de series de televisión, de una novela independiente, pues hacen una serie de 10 capítulos. Yo recuerdo varias. Sobre todo, ya digo, sobre todo en su traducción al francés, que es un país que tiene mucha tradición de género negro. De hecho, el término género negro se aplica por la colección famosa francesa de Galimar, que era de color negro, la colección, y entonces, igual que el diallo, era una amarilla que había en Italia, al modo que se hizo en Cataluña a la Cua de Apaya. Bueno, pero esto son divagaciones que van un poco al margen. Con esto quiero decir que Harlan Coben ha pegado muy fuerte en Francia, donde le han hecho no menos de tres series, en Inglaterra también han hecho alguna otra, y en España han hecho alguna también, por ejemplo, El Inocente, protagonizada por Mario Casas. Sus novelas, ya digo, son un éxito absoluto de mercado, y él se dio a conocer con una serie protagonizada por un personaje recurrente, por varios, pero vamos, hay un protagonista, que es Miron Bolitar, o Miron Bolitar, yo creo que se escribe Miron con Y, pero yo supongo que será Miron, que es la que vamos a comentar. Esto es lo que le dio a conocer lo que le ha significado más premio, y lo que le ha significado un reconocimiento inmediato de la crítica y del público del género negro. Aparte de la serie, ya digo, todas estas novelas independientes, pues son novelas independientes, pero que mantienen unas características muy similares entre ellas. Yo creo que este, cuando pase el tiempo y a una cierta perspectiva, este autor se darán cuenta los críticos, los lectores, los que vengan, que lo pueden asociar muy bien en la línea de Raymond Chandler, yo creo que es al que más se parece. A Raymond Chandler es el referente, el antecedente directo, más claro que hay en Allan Coven, tanto por el uso del humor, ahora comentaré un poco las características generales antes de entrar en la novela en particular, como ese humor que digo latente y que de pronto aparece en los sitios más inopinados, como también el recurso de un personaje que es el detective que lleva toda la trama argumental y va continuando, 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 en otros casos. En Chandler sería Marlowe, aquí es Mayron Boletar en Allan Coven. Lo que ocurre es que las diferencias entre ambos son abismales, o sea, el Marlowe es un detective que aunque consigue siempre el éxito, podríamos decir que es un derrotado, una persona que no es un hombre de éxito, podríamos decir, mientras que Mayron Boletar, aunque en algunas novelas también dice que no va a estar en su mejor momento, pero sí un hombre que ha tenido una vida bastante mejor que Marlowe, por así decirlo, y también el físico. A Marlowe le pegan palizas por todos lados y de todos los colores. A Mayron Boletar tiene mucho encuentro físico, incluso alguna vez recibe también, pero Mayron Boletar es un gigantón. Mayron Boletar ha sido jugador de concepto profesional, y además sabe no sé qué arte marcial, cara, está en cuando una cosa de ésta, hasta un nivel elevado, con lo cual, para meterse con el hábito hay que pensárselo. Pero bueno, yo creo que Raymond Chandler es un poco el sustrato que hay. No, no se puede decir, es que esclavado a Raymond Chandler. No, no esclavado a Raymond Chandler, pero yo creo que dentro de la tradición es quizá el que más le influye. ¿Qué rangos generales tienen no solo las novelas de Mayron Boletar, sino todas las de Harlan Coven? Principalmente dos. Un ritmo muy acelerado, un ritmo frenético, un ritmo vertiginoso, donde los hechos se suceden pim pam pim pam pim pam. Siempre ocurre, por lo general, que el inicio es algo pues más o menos tranquilo, algo más o menos, pues que no nos sale de la cotidianidad, incluso más pronto positivo que negativo, y de pronto acontece el suceso que provoca toda la acción del suspense que se desarrolla en cada novela. Igual en unas que en otras. Eso por un lado. Y por otro, las tramas se van siguiendo, es una estructura muy clásica dentro de la novela detectivesca, el detectivesca, el investigador, el policial de turno, el que sea, el personaje, el padre, el niño, la madre, el que sea. Van hablando con uno y con otro y buscando pistas y localizando determinados indicios de dónde está la víctima, que sea que están buscando o lo que sea. O sea, se produce un giro. Hay un giro que cambia el sentido de la investigación. Y entonces aparece un culpable, que a veces lo es y a veces no. Pero lo que casi siempre ocurre, casi siempre, yo creo que en todos los casos, por lo menos los que yo he leído y los que he visto también en las series ocurre lo mismo. Después de ese primer desenlace, hay un segundo desenlace que o se contrapone al primero y este es el auténtico, el segundo. Ha habido un error, ha habido un error de juicio, ha habido una equivocación o lo que sea, en el primer, en el primer, la primera solución del caso y hay una segunda. O bien complementa y amplifica lo anterior. Es decir, ¿se detiene un asesino? No, es que este asesino tal y cual. Y cuando ya está, parece que está todo resuelto, resulta que aparece la mente maquiavérica que era un personaje positivo que ha estado colaborando con el detective o lo que sea. Es decir, el efecto sorpresa. El, hombre, si te lees la novela de Alan Coven seguida, pues ves que llega a caer en bastante repetición, en bastante reiteración sistemática, aunque las, por supuesto, las peripecias son distintas y las trampas son diferentes, los personajes, cada uno de su padre o su madre, lo que se quiera. Pero el recurso es el mismo. Un inicio así, pam, 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 todo el desarrollo hasta llegar a un desenlace, aparente, real, incompleto, parcial, como se quiera. Y después hay un segundo desenlace. Porque yo creo que es una de las claves. No es fácil hacer eso, ¿eh? O sea, porque tú tienes que encontrar primero un desenlace lógico, coherente, que sirva, pero no vas a decir, ¿no este ha sido este? ¿Por qué? Porque lo digo yo. Eso lo decía Gila, ¿no? Apareció muerto. Este ha sido ya que el destripador. ¿Por qué? Porque soy Sherlock Holmes y ha callado todo el mundo. Pues ya está, pues esto es lo mismo, ¿no? No, 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 no. Aquí sí que hay una serie de pistas, de tramas, que apuntan en la solución, según el protagonista de turno va desarrollando, va explicando. Vemos que coincide con los hechos que han sucedido. Pero después, ya digo, hay el efecto sorpresa final. Toda esta narrativa ha conseguido que Harlan Coven gane los cuatro premios más importantes. Es el único autor que ha conseguido los cuatro premios más importantes de narrativa de este género. A saber, el Edgar Howard, el Edgar que es el poe, el Shamus Howard, el Anthony Howard y el premio RBA de Novena Negra. Estos cuatro premios, el único que lo ha conseguido de toda la narrativa policiaca de testivesca que hay, es el propio Harlan Coven. Pero vamos a centrarnos ya en la serie de Myron Bolitar, que me ha apuntado aquí unas cuantas cosas, y las novelas que las tengo al lado, que son unas cuantas. ¿Qué decir? Bueno, Myron Bolitar, ya lo comentaba antes, es un hombre de una cierta edad, cuando empieza la novela en los años 90, pues, de treinta y tantos años, se supone que ha nacido en el 64, tiene dos años menos que el autor, que es del 62, y ya digo, una familia acomodada, el padre tiene una fábrica, la madre es abogada, tal, y él estudia en la universidad y se dedica a jugar al baloncesto. Es muy alto, bueno, muy alto, 1,92, fuerte, y empieza a despuntar, es un buen jugador. Por tanto, que lo ficha un club profesional, y en la pretemporada, el día que debuta, tiene una lesión, tiene un percance, que se cuenta en la primera novela, y ya no puede volver a jugar. De hecho, hay una rehabilitación, tras la cual él estudia Derecho, después hay un tiempo que trabaja en el FBI, de investigador, lógicamente, pero a esto no le interesa, entonces, ¿qué hace? Pues, entre el aprendizaje que ha tenido, las distintas cosas, Ah, también, que lo comenté antes, también, es un tipo de maestros que yo de esto no entiendo, ni tampoco me interesa mucho, la verdad. De las artes marciales hay distintos tipos, pues el de una, es un, no sé, si fuera el ejército, pues a lo mejor lo máximo general, pues el es capitán, o coronel, o algo así, o sea, no llega a lo máximo, pero es cercano a lo máximo, en un arte marcial, o sea que se sabe defender bastante bien. Y él, todo este aprendizaje, de todas estas cosas, decide volcarlo en otra línea de conocimiento suyo, que es el deporte. Entonces, se hace representante deportivo. Y esa es una de las claves del personaje, porque casi todas las novelas, cada una de ellas, el cliente, el que necesita la ayuda de Mayron Bolitar, pertenece a un ámbito de un deporte. Entonces, se nos van transmitiendo ciertas ideas respecto a ese deporte, y la vinculación del Bolitar con ese deporte en particular. Y haremos viendo con los títulos, se ve enseguida, o si no, ya lo diré yo, hay de baloncesto, de tenis, de golf, de tal, iremos viendo, porque los representados por él son gente no muy exitosa, son gente de segunda fila, pero que le permiten mantener una agencia donde tiene empleada a dos ex representadas por él. Las dos son luchadoras profesionales, pero una es muy pequeñita, se llama Esperanza Díaz, es una hispana, muy lista, que además también estudia Derecho a lo largo de determinada parte de ciertas novelas, cuando de determinada Derecho pasa de ser una empleada a ser socia de Bolitar en la agencia de representación, que después se dedican a otras muchas cosas, pero bueno, y una luchadora, le llamaron la pequeña Pocahontas porque es muy chiquitita, pero no vean la mala leche que se gasta y no vean, y es una mujer muy emprendedora con un carácter fuerte, y que es bisexual y además siente una gran atracción hacia la belleza de mujeres y de hombres. Y después la otra, la otra que tienen allí también, como recepcionista, como algo así, es Big Sydney, conocido como Big Chief Mama o el Volcano Humano, mide 1,96 y pesa 130 kilos. Y era la compañera de lucha de la otra, se iban la grandísima, la mole, la montaña y la chiquitita, parecía que era ahí el punto, pero la I es una bestia, unos brazos que si fueran jamones no veas que pata negra, y es muy buena persona, porque a pesar de ser luchador no quiere decir que sean personas violentas, la latina, la Esperanza Díaz es más brusca a lo mejor, es más sarcástica, Big Sydney es un pedazo de pan, o sea, detrás de esa mole que sabe utilizar muy bien, por supuesto, pues una mujer muy empática, muy buena persona, con muchos rangos positivos, muy bondadosa y que está allí puesto. Y estas dos, en algunos casos, pues intervienen con carácter decisivo. El que más interviene en los casos, y en favor, y es que es un personaje un poco ambiguo, porque tiene cosas muy positivas pero otras muy negativas, es Bin, Bin, que se llama Binsor Horn Lockwood III. Es un tipo aristocrático, un aristócrata de muchísimo dinero, que está por encima del bien y del mal. Entonces, cuando Bolitar se encuentra en un apuro, lo llama. Y este, pues, que está relacionado con uno y con otro, de las malta esferas de la sociedad, y de la política y de todo, pues le ayuda y lo saca del problema. Pero también es un hombre que tiene bastante de sociópatas. Es una especie de psicópata al que le gusta la acción, le gusta ir a... De hecho, hay una de las últimas novelas, empieza con que el Baumara a buscar bronca, a pegarse allí, porque además sabe pelear muy bien, tiene armas y tal, y a él le gusta la acción, ese tipo. Entonces, en lugar de tratar de sonlayarla, lo que él intenta siempre es provocarla. Entonces, cuando va con Byron Bolitar, ocurre con frecuencia, pues que este hombre, aparte de ayudarle, que le ayuda, muchas veces lo que hace es que propicia la situación problemática en la que se ven inmersos los dos. Pero este personaje es muy singular, es un personaje muy curioso y muy interesante. Por eso, por la ambivalencia que tiene, de ese estatus social, rico que este hombre, pues no debe haber tenido un problema nunca en su vida, nada más que, el otro lado de la moneda, nada más que los que se busca, él, porque es un buscador de problemas. Otros rasgos característicos, es que claro, voy contando todo esto, porque después no iré particularizando la novela, sino solamente contando algo de la peripecia, porque si no... Bien, esta gente con la que serán, los que son los clientes potenciales, los que le piden ayuda a Byron Bolitar, son gente de clase media alta. Entonces, como dije antes, pues de pronto encontramos unos lugares paradisíacos, maravillosos, donde no pasa nunca nada, gente muy, muy guapa, muy, muy bien, muy chic, ¿verdad? Con mucho glamour. Y esto, es lo que va revelando Bolitar, en sus distintas novelas, es lo que esconde esto, lo que hay detrás de esta apariencia. Porque no todo es tan limpio, ni tan bonito, ni tan bueno, ni funciona tan bien. Hay sus peajes, hay sus maldades, hay sus terrores, y es lo que va desvelando Bolitar, a lo largo de las novelas. Empezando por Motivo de ruptura, que es la primera, aquí es donde sabemos, del pasado de Byron, de lo que le sucedió con el baloncesto, de la herida esa que tiene, que le impide seguir jugando, y vamos viendo que aquí, él tiene de representado, a un jugador que va a disputar, es que no sé cómo se llama, la liga mayor de fútbol americano. Y este hombre, cuando va a ir a este equipo, pues resulta que tiene una novia, que ha desaparecido, una novia con la que se llama Bolitar, y que estaba profundamente enamorado, y de pronto, justo cuando va a debutar, aparece ella, en una revista pornográfica, pues con un reportaje, hombre, pero esto que hay, entonces el tío se queda tocado, entonces Bolitar, para que recupere el ánimo y tal, va a ver qué ha pasado con esta chica, a buscarla y tal y igual. Aquí vemos también, en esta primera, a mí me interesa mucho, todo el tema de, por qué él defiende a otros jugadores, respecto a los entrenadores, a los equipos, a otros agentes que hay, pues vemos las trampas, las mañas, las trapacerías, las intrigas que hacen, y lo interesado, y lo convenidos que son, siempre que le interesa. La siguiente novela, Golpe de efecto, golpe de efecto, pues nos cuenta una historia, vamos a ver, aquí en este caso, es el tenis, el deporte elegido, esto es una señora, que ha jugado, una jugadora de tenis, que ha estado en la élite más absoluta, ya retirada, que decide volver a jugar. Bueno, y cuando va a volver a jugar, él de pronto aparece asesinada. Bonita el que la representa, pues tiene que ir averiguando, y aquí vemos hasta qué punto, algo como el deporte, al que se le presuponen unos valores, una serie de, de códigos, de honor, de lealtad entre ellos, pues hasta qué punto, eso es una mentira, es una falacia, sobre todo, en el deporte muy profesionalizado, donde se mueven tantísimos intereses, tanto dinero, y bueno, pues, que puede llevar a, verdad, a las disparates, ¿no? en este caso, le han ido centrada en el tenis. La siguiente, la tercera, tiempo muerto, aquí el deporte es baloncesto, y aquí, el propio Mayron vuelve a jugar también, vuelve a incorporarse a un equipo, porque resulta que hay un, un equipo muy afín a él, uno de los, el equipo de su ciudadano, uno de cuyos jugadores, importante, tiene una vida, es un tío, un tío bastante peculiar, un tío bastante, y entre otras cosas, en su tiempo libre, se dedica a hacer de taxista, y este jugador, de pronto desaparece, ¿qué ha pasado? ¿dónde está? Y se sospecha que algo ha tenido que ver, el resto del equipo, ¿y qué hace? Pues, Mayron, recupera, o sea, fingen como que lo fichan, para infiltrarse en el equipo, y desde allí poder indagar, la gran estrella que fue, Mayron Bolitar, vuelve, a los campos de baloncesto, y esto es poco lo que va a estar, esta novela, y también, los tres hijos del baloncesto, que también se las traen. La siguiente, muerte en el hoyo 18, podemos suponer golf, y aquí son dos jugadores de golf, también, que desaparecen, aquí, bueno, que hay un secuestro, una desaparición voluntaria, que ha motivado, esa situación, y él tiene que averiguar, el propio Bolitar, que ha sucedido, con estos dos, jugadores de golf, que han desaparecido. Un paso en falso, aquí tenemos la novela, lo pongo en este lado, porque si no, le da el reflejo de la ventana, y así ya no brilla, así se puede ver, porque si hago así, mira, pues si hago así, se ve mejor. Un paso en falso, volvemos al baloncesto, pero en este caso, al femenino, porque, hay la hija de, cuando Bolitar jugaba, su entrenador de toda la vida, su entrenador con el que, con el que tenía tanta afinidad, pues tiene el padre de esta, de esta jugadora, de esta muchacha, y de pronto, esta muchacha empieza a recibir amenazas y agresiones, entonces, Mayron tiene que protegerla, al tiempo que, averiguar qué puñetas pasa, para que a esta muchacha, le estén haciendo esto, que, ya digo, que la hija de su, ex entrenador, que por cierto, la madre de ella, había muerto, cuando ella era una niña pequeña, entonces siempre había estado con su padre, estaba muy identificada con su padre, y tenía, era un buen rollo entre ellos, no era muy, muy, muy niña y carne, y entonces, Mayron se ve obligado, a ir al rescate de esta muchacha, y a ver lo que pasa. El último detalle, esta recuerdo, aquí ya ha cogido a Esperanza, aquella luchadora que comentábamos antes, ya es socia, de la empresa de representación de Mayron, MB, Mayron Bolitar, MB en representaciones, él está de vacaciones, en un sitio, en el Caribe, me parece que está con la novia, y tal y cual, y recibe la noticia, de que Esperanza, su socia, antigua, empleada, ha sido detenida por un asesinato, porque dice que se ha cargado un tiempo, ha sido así, entonces claro, él tiene que venir, a ver qué ha pasado, a investigar, y averiguar lo que ha ocurrido, a exonerarla, en definitiva, pero a lo mejor, el asesinato ha ocurrido, de verdad, en ese caso, ¿por qué se ha producido un asesinato? No, esto es un, y aquí entramos, en todos los tejemanejes, desde la lucha, en Estados Unidos, o sea, que hacen con las mascaritas, que se tiran uno encima de otro, que como teatrito, que se van haciendo el numerito, gente muy voluminosa, y muy animal, pero que allí no se hacen nada, se hacen cosquillas, vamos, porque están acostumbrados a esto, pero bueno, seguimos con el miedo más profundo, el miedo más profundo, aquí hay una cosa, que quizá debía haber dicho, el Mayron Boletar, sigue viviendo con sus padres, después también tiene, un hermano desaparecido, que a su vez hay un hijo, que es su sobrino, que tiene mucha relación con él, de hecho, Arlan Coven, hizo una especie de spin-off, no ha tenido mucho éxito, que es el sobrino de Mayron Boletar, tiene una serie de tres novelas, en España solo se tradujo a la primera, donde Mayron aparece por allí, pero como algo muy tangencial, muy, muy, muy subsidiario, pero aquí al padre, le da un infarto, y bueno, le pasa, y está él muy preocupado, y entonces aparece, una exnovia de él, del propio Mayron, con la cual resulta que ella se iba a casar, y el día antes de casarse, pues se acostaron juntos, se acostaron Mayron con esta, por eso decía antes lo de la monologamia y todo esto, y resulta que se quedó embarazada, eso su marido no lo sabe, pero a Mayron se lo dice, porque ese niño, tiene un problema, de médula, de médula espinal, entonces necesita un trasplante, y habían encontrado un donante compatible, que era muy difícil, porque el niño, tiene una sangre específica y tal, entonces había uno compatible, muy difícil de encontrar, y este hombre, cuando, que está dispuesto a hacer la donación, desaparece, entonces este niño se va a morir, si no le hacen el trasplante, y entonces, ella recurre a Mayron Boletar, para que vaya a salvar a su propio hijo. Hasta aquí, hasta el miedo más profundo, son unas novelas, que siguen una secuencia casi anual, el autor las escribió, muy cercanas unas de otras, son casos que van casi en línea continua, entonces se producen, ya a partir de entonces, se producen unas ciertas escisiones, entre unas y otras, por ejemplo, la promesa, entre el miedo más profundo y la promesa, transcurren seis años, pero es que seis años, se transcurrieron, entre el 2000, que es cuando se publica el anterior, y el 2006, que es la promesa. En esos seis años, Mayron Boletar, no se ha peleado, porque es que yo no lo estoy contando, pero claro, en las novelas hay constantes peleas, hay luchas, y enfrentamientos, y tiroteos, pero sobre todo, bofetadas, sobre todo peleas, de enfrentarse unos con otros. Alvin, que es otro, que ya lo dije, que es una prenda, hace tiempo que no lo ve y tal, entonces, él resulta que está intentando que, a ver, los universitarios, cuando terminan los cursos, sobre todo cuando termina la carrera, tienen la costumbre de irse y emborracharse, irse de juerga, de fiestecita, emborracharse, cosa, pues bueno, que no me parece nada mal, pero lo que sí me parece mal, es que después, se pegan en torta, o provocan accidentes, y tal, entonces, entonces, él decide ayudar, a los hijos de sus amigos, y tal, y entonces, conoce a dos muchachas de allí, de su vecindario, una es de su vecindario, y la amiga, y le dice, si algún día necesitáis algo, llamadme, no importa la hora que sea, ni con la situación, si veis que es algo, que os puede crear problemas con vuestros padres, o que no queréis, o que os da vergüenza, pues llamarme a mí, y al cabo del tiempo, recibo una llamada, una de estas muchachas, necesito que me venga a buscar, asustada, ¿qué pasa? ¿qué pasa? voy a buscarla, y dice que la lleve, a un sitio, que termina como en un descampado, donde dice que vive la amiga, muy bien, pues hace lo que le dice, y coge y se va, y al cabo del tiempo, descubre, que esta chica ha desaparecido, y que el último que la ha visto, ha sido él, entonces, ¿qué ha pasado? porque es que los padres, pero si, tú le le has ido, yo he ido a ayudarla, y la he llevada a donde me han dicho, pero si allí no hay nada, porque además, la recogen Manhattan, y la lleva a un sitio, en Nueva Jersey, o no sé dónde, en otro, y entonces, ¿qué ha pasado? entonces ahora, hay que, la intriga de la novela, es encontrarla, si es que, está viva, punto uno, ¿qué le ha pasado? había las dos, ha sido secuestrada, ha sido asesinada, la han violado, y la han dejado tirada por ahí, ¿qué ha pasado? y entonces, ir viendo, qué ha sucedido con todo esto, después tenemos, desaparecida, que esta es, otra historia, de la, voy a ver el año, porque, 2009, tres años, otra historia, de la, pasión amorosa, de Mayron Bolitar, porque, aquí, es una mujer, con la que él, se fue a una isla, en su momento, a pasar unos días allí, de desenfreno, y de pronto, ella desaparece, él no tiene más noticias, ella no sabe nada, él sabía, que ella había estado casada, con un periodista deportivo, de primera, de primera línea, de estos de los más importantes, que habían tenido una hija, que había fallecido, hacía diez años, tal y cual, bueno, muy bien, y de pronto, un día recibe una llamada de ella, ven a París, ven a París, él piensa, bueno, pero que es la otra reunión erótica, no, él ve la noticia, y ve que ese ex marido de ella, ese periodista tan importante, que desvelaba mucho, entresijo de muchas cosas, que sacaba muchos trapos sucios, a la vista de todo el mundo, escándalos y cosas, ha sido asesinado, y la única sospechosa, es ella, porque hay otro dato de ADN, que descubren, que es que, a quien corresponde, a la hija fallecida, hace diez años, que es lo que ha pasado, con la hija en verdad, que es lo que ha pasado con ella, que es lo que hay detrás, de todo esto, bueno, pues esa es la trama, de desaparecida, bien, vamos con la penúltima novela, alta tensión, que esta es de 2011, aquí, vamos a ver, aquí encontramos, otra ex tenista, ex representada, por Mayron Bolítar, que le pide ayuda, muy embarazada, de ocho meses, va a su agencia, mira que genocito, porque ella, estaba casada, con una estrella del rock, también representada, por Bolítar, que le ha buscado, pues bolos y cosas, y ha tenido mucha relación, con ella, porque han empezado, a aparecer en las redes, comentarios, insinuaciones, y afirmaciones, incluso, de que el padre del niño, que está esperando ella, no es, su marido, no es la estrella del rock, esta, y este ha desaparecido, entonces, ¿qué pasa? que es que se ha ido, por estos comentarios, lo han secuestrado, ¿qué ha pasado? y esto se combina, con otra serie de historias, hablamos antes del padre, que ya sufrió un ataque al corazón, tal y cual, y aquí sigue padeciendo, y es un hombre, que está pasando cada vez peor, y reaparece, el hermano aquel desaparecía hacía tiempo, al que aludí antes, cuyo hijo, el sobrino, que con Mayron Bolitar hicieron otras novelas, entonces, este hermano que viene, pues no es precisamente un alivio, porque, tiene sus problemas muy gordos, que naturalmente, le acompañan, y que vienen para rebotar, en el vuelo de Bolitar, y vamos a terminar ya, con un largo silencio, hasta hoy la última novela, protagonizada por este personaje, que es, del año, 2016, ya han pasado 6 años, y no ha habido ninguna otra, pero es que entre esta y la otra, pues pasaron 5 también, yo esta ya no lo he esperado, porque de hecho, si te das cuenta, los de RBA no lo vale así, esto ya de otra edición, porque es que ya, ya ha pasado tiempo, ya han ido evolucionando, y bueno, han cambiado esta edición, aquí vemos a, a Bin, que se dedica a, a ver, hay unos niños, que en una zona de Nueva York, allí en un, que hay un puente, debajo de un puente, en un sitio como un vertedero, que se dedican a prostituirse, entonces, Bin va allí, a los clientes, o sea, con Pichaco, en alguno de los muchachos, que ellos se hacen pasar por chaperos, a los clientes, le pega una paliza, y además le hace fotos, y le hace cosas, y dice, si vuelve a reincidir, esto se enterará a todo el mundo, y se larga de allí, asustadísimo, y él va, pues localizando, quiénes son los chaperos, que manejan droga, los que son de fiar, y los que son delincuentes, y tal, y entonces, resulta que, con Mayron, lo llama porque, recurre a él, porque hace una serie de años, hubo dos niños, que eran muy amigos entre ellos, algo más que amigos quizás, hijos de sendas familias, pues de muchísimo dinero, de muchísimo prestigio, y de poder, y tal, y resulta que son secuestrados, y nunca más se sabe, se paga el descante, pero los niños no aparecen, y uno de aquellos niños parece ser, uno de los, de los prostitutos estos, que van por allí, homosexuales, allí debajo del puente aquel, entonces, van a buscarlo, será uno de ellos o no, si lo es, podrá dar, cuenta del paradero del amigo, dónde está el amigo, está vivo el amigo, qué pasó en aquel momento, qué es lo que sucedió, y esa es, la, la trama, inicial, vamos, elemental, de un largo silencio, como digo, la postrera novela, de Mayron Boletar, debido a Harlan Coben, hasta este momento, por lo tanto, lo dejamos aquí, pues bueno, qué decirte, como siempre, son novelas muy ágiles, son novelas que seren, divinamente, seren dos sentadas, dos o tres como mucho, son casos que además, te enganchan, te enganchan, y sobre todo, cuando ya vas conociendo, porque las primeras también, pero ya cuando te vas familiarizando, con los personajes, con los recursos, lo que va apareciendo, los secundarios, pues entre que esa dinámica, pues todavía lo disfrutan más, entonces, son unas novelas, muy, muy, muy justamente celebradas, a mí, yo recuerdo, por ejemplo, Stephen King, que es un autor, que es el que más fente, y el que, pues habla de Harlan Coben, como, en una de sus novelas recientes, como un admirado, no de él, sino de uno de los personajes, una muchacha, que va a ver una conferencia, un tipo, que va a ver conferencia, de Harlan Coben, y le dedica un libro, tal, o sea que, es un tipo, que ha trascendido un poco, lo que es la escritura, mera y simple, que no es poco, y ya digo, esta serie de Mayeron Bolita, es un ejemplo perfecto de ello, y es lo que lo introdujo, en el mundo de la novela negra, como siempre, puedo aconsejarte las novelas, si no las conoces, porque, te va a pasar unos buenos ratos, y va a disfrutar, y si las conoces, pues, pero, pues eso, pues que te haya parecido bien, estos comentarios, un tanto a buena pluma, como siempre, que he hecho, por tanto, si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al icono del me gusta, si te interesan los asuntos, que tocamos un día o otro, te puedes suscribir al canal, que nos hará un favor, y mucho más, si a gente de tu trabajo, de tu familia, de tu vecindario, de tu círculo de amigos, pues les comento la asistencia del canal, y a ellos también les interesan, los discursos estos que tenemos por aquí, las visiones de una y otras cosas que vemos, pues, y también se quieren suscribir, pues nada, nos vemos en otro vídeo, un saludo.